Saludos nuevamente de regreso a todos los estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta clase, hoy vamos a seguir con el tema que habíamos comenzado previamente en la clase anterior, solo que en esta ocasión vamos a hablar específicamente de una serie de herramientas adicionales que nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar con polinomios, vamos a ver un caso por ejemplo y ahora me voy a mover de monitor, así que voy a habilitar el monitor de la clase, hoy estamos a 16 de marzo, 2016, mar 102 y 1, bien, así que, bueno nosotros tenemos multiplicación, en este caso multiplicación de binomios, por ejemplo vamos a decir son a different, en este caso difference, difference of, same, 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 terms, la diferencia, suma y diferencia de términos iguales, vamos a decir que tenemos u más v multiplicado por u menos v, bueno pues esto se conoce como un producto especial, así que este producto especial nos dará u cuadrado menos v cuadrado, nosotros podemos resolverlo como previamente lo habíamos visto, pero si es un producto especial, de hecho lo voy a escribir aquí, esto es un especial producto, ok, y entonces, hemos visto ya el primer producto especial, también podemos ver lo que sería el cuadrado square of binomios, el cuadrado de binomios, entonces sería, square of binomios, bien, en este caso, podemos ver lo que sería, square of binomios, podemos decir que si tenemos, u más v elevado al cuadrado, pues eso sería lo mismo que decir, u al cuadrado, que sería al cuadrado, más 2 por u por v, más v al cuadrado, entonces si nosotros aprendemos ese producto especial, en este caso, del cuadrado de los binomios, pues nosotros podemos directamente, si vemos esta situación, decir, ok, pues va a ser el primer término elevado al cuadrado, más 2 por cada uno de los términos, y más el último término, que en este caso es v al cuadrado, sería bueno, pues hacer un ejemplo de esto, así que yo voy a hacer un ejemplo, ok, permitanme un momento aquí, así que, eh, un ejemplo del primer caso, pues puede ser, eh, por ejemplo, digamos que tenemos, x, más 4, y eso multiplicado por x, menos 4, pues, que es, si vamos a, la primera, el primer producto especial, vemos que cuando tenemos esta situación, de u más v, multiplicado por u menos v, que ese es nuestro caso aquí, que nos dice, que cada uno de las, de los términos, lo vamos a elevar al cuadrado, y el signo, que vamos a ser negativo, así que, si ese es el producto especial, en este caso, eso nos ayuda muchísimo, porque entonces aplicamos la fórmula, y directamente podemos decir, ok, pues sería x cuadrado, siguiendo la fórmula, menos, en este caso, 4 al cuadrado, y, finalmente, eh, 4 al cuadrado, pues sería 16, así que, esto es lo mismo que decir, x al cuadrado, menos, 16, la ventaja de esto es, que el tiempo de análisis, eh, se acorta, nosotros aprendiendo, estos productos especiales, vamos a ver un caso, de, eh, el cuadrado de binomios, que fue, el segundo caso que vimos, de hecho, sería conveniente reagrupar esto, este producto especial, es el que vamos a ver el ejemplo ahora, y, de este ejemplo, que acabo de explicar, aquí tenemos su correspondiente producto especial, y así, pues, lo tenemos organizado, el cuadrado de binomio, aquí convendría, aquí convendría, hacer un poco de espacio, o sea, aprovechar el espacio, entonces, vamos a ver este caso, donde, eh, tenemos, por ejemplo, eh, x más, 3, elevado al cuadrado, bien, entonces, en este caso, si aplicamos el producto especial, para el cuadrado de binomios, pues, tendríamos, u al cuadrado, que en este caso, en nuestro caso, viene siendo x, al cuadrado, más, entonces, ahora tenemos que, 2, multiplicado por, eh, uv, o sea, que, por x, y por 3, o sea, que sería, 2, multiplicado por, x, en este caso, por 3, eh, también, eh, tenemos más, uv al cuadrado, pero, uv, en este caso, es 3, así que sería, 3 al cuadrado, y, finalmente, me quedaría, x cuadrado, más, 3 por 2, que serían, 6, x, más, 3 por 3, que serían, 9, y, finalmente, aquí tenemos, la solución, de, eh, este producto especial, así que, eh, este es un caso, ejemplo, de cómo podemos aplicar, los productos especiales, especialmente para, eh, el cuadrado de vino, y, vamos a ver otro caso, vamos a decir que, eh, otro producto especial, otro producto especial, que tenemos, eh, sería, disculpen un momento, por favor, otro producto especial, que podemos utilizar, es, otro, voy a escribir, aquí, bueno, si tenemos, u, menos, v, al cuadrado, pues, eso será, u al cuadrado, menos, 2, por u, por v, más, v, al cuadrado, entonces, fíjese que, aquí, tenemos otro producto especial, vamos a denotar, lo que son las reglas, vamos a, denotar las reglas, aquí, esta sería nuestra regla, para producto especial, aquí, tenemos otra regla, usando, el cuadrado, de los binomios, este sería el ejemplo, ejemplo, y, para el caso anterior, este sería, el ejemplo, bien, nuevamente, aquí, esta sería la regla, y, vamos a ver, el ejemplo, fíjese que, un ejemplo, sería, digamos, que tenemos, 3, x, menos, 2, elevado, al cuadrado, bueno, pues, eso es lo mismo, que, 3, x, elevado, al cuadrado, menos, porque, fíjese que, tenemos, seguimos la fórmula, 2, por u, por v, aquí, tengo, que sería, 2, multiplicado, por, en este caso, u, que sería, 3, x, v, sería, 2, 2, ojo, que no sería, negativo 2, porque, fíjese que, la fórmula, ya tiene el negativo, así que, lo que estaríamos tomando, sería, la parte, de la, como tal, la v, así que, y eso, más, v al cuadrado, según la fórmula, que sería, 2, en este caso, al cuadrado, entonces, ahora, nos queda que, esto es lo mismo que, 3, al cuadrado, x cuadrado, recordemos, verdad, que habíamos visto, las propiedades de exponente, las identidades que estudiamos, tengo, 3, tenemos, 3 por 2, que son 6, y 6 por 2, 12, así que, tenemos 12, 12x, y aquí, 2 al cuadrado, más, 4, finalmente, tenemos, que sería, 3 al cuadrado, que es 9, x cuadrado, menos, 12x, más, 4, y entonces, aquí, la solución, de este ejercicio, bien, así que, vamos a ver, que pasa, cuando, estamos trabajando, el caso, de cube, of binomio, o sea, un binomio, binomio, cúbico, pues entonces, tendríamos, vamos a escribir, la regla, cube, cube, of binomio, of a binomio, o sea, el cubo de un binomio, bueno, cuando decimos, cubo, es porque es a la 3, entonces, escribimos, si fuera, por ejemplo, u, más, v, elevado, a la 3, pues, por fórmula, eso sería, u a la 3, más, 3, por u al cuadrado, por v, más, 3, por u, por v al cuadrado, más, v, al cubo, entonces, esta sería, pues, la regla, o la fórmula, que hemos desarrollado, para, productos especiales, entonces, vamos a ver un ejemplo, ejemplo, si tenemos, por ejemplo, vamos a decir que tenemos, x, más, 2, elevado, al cubo, pues, usando la fórmula, u, sería al cubo, por lo tanto, tenemos, x, al cubo, más, 3, que ya es dado aquí, u al cuadrado, pero u al cuadrado, es x, por eso, tendríamos x al cuadrado, multiplicado por v, que en este caso, sería 2, más, nuevamente, 3, que en este caso, u, vendría a ser x, y v, vendría a ser 2, al cuadrado, más, más, en este caso, pues, nuevamente, v al cubo, que sería, 2, vamos a arreglarlo aquí, 2, elevado, al cubo, bien, eso sería igual, a x, al cubo, más, 3, por 2, que son 6, x cuadrado, más, 3, ah, bueno, aquí, fíjense, que tenemos que tener cuidado, porque, 2 al cuadrado, es 4, y 4 por 3, serían 12, 12, x, finalmente, más, 2 por 2, 4, por 2, 8, o sea, que 2 a la 3, sería 8, y aquí, tenemos ya, la solución, de este, producto especial, que en este caso, estamos haciendo, el cubo, de un binomio, o sea, que, podemos, entonces, resolverlo de esa forma, vamos, a ver otra regla, o sea, otra fórmula, que podemos utilizar, estas son herramientas, de productos especiales, muy útiles, si tenemos, u, menos, v, elevado, al cubo, bueno, pues, según la fórmula, quedaría como, u, a la 3, menos, 3, por u, al cuadrado, por v, muy parecida, a la anterior, pero varía, porque ahora, es negativo aquí, más, 3, por u, por v, al cuadrado, menos, v, a la 3, entonces, fíjense que, aquí tenemos, lo que sería, como tal, la regla, entonces, vamos a ver un ejemplo, si tenemos, por ejemplo, ahora, x, menos, 1, elevado, a la 3, eso sería, igual a, bueno, u a la 3, por lo tanto, sería, x, a la 3, menos, porque hay un signo, menos aquí, entonces, ahora, tendríamos, que sería, 3, que ya está dado, u al cuadrado, pero en este caso, u es, x al cuadrado, multiplicado, por v, en este caso, v, viene a ser, 1, recuerden, que el negativo, ya está previo, en la fórmula, así que no hay que, reescribirlo acá, más, nuevamente, 3, multiplicado, por, u, que u, en este caso, es x, por, en este caso, v, es 1, y 1, elevado al cuadrado, menos, finalmente, 1, elevado, a la 3, y entonces, nos quedaría, como x, al cubo, menos, 3 por 1, 3, x cuadrado, entonces, aquí tendríamos, más, 3, x, bueno, fíjese que, 1 al cuadrado, 1, se queda, entonces, como 3x, menos, 1 a la 3, que sería, pues, 1, así que, queda como 1, y, finalmente, la solución, quedaría como, la que tenemos, bien, y hasta aquí, pues, pudimos ver, una forma, de hacer, productos especiales, de una forma, sencilla, que nos va a ayudar, a, facilitar, todo lo que sería, el proceso, de, de desarrollo matemático, y ese desarrollo matemático, será a su vez, mucho más simple, utilizando estos productos especiales, espero que, esta herramienta, que, les, le he, he complementado, en esta clase, les sea de mucha, utilidad, yo les recomendaría, algunos ejercicios, de práctica, vamos a ver, que ejercicio, les puedo, dar como asignación, utilizando, estos productos, especiales, que son muy útiles, vamos a ver, por aquí, ok, vamos a, dar como asignación, con los siguientes, permítame, buscar un momento, el archivo, ok, estamos aquí, asignación, bien, el primer ejercicio, sería, x, más, 3, vamos, a cambiar, de monitor, ahora sí, la asignación, la primera sería, x, más, 3, multiplicado, por, x, más, más, 4, el segundo ejercicio, de la asignación, sería, 3, x, menos, 5, multiplicado, por, 2, x, más, 1, el ejercicio, número 3, sería, 4, x, al cubo, menos, 3, todo eso, al cuadrado, el cuarto ejercicio, sería, 2, x, menos, y, todo eso, elevado, al cubo, el quinto ejercicio, sería, x, menos, 2, todo eso, elevado, al cubo, el ejercicio, 6, sería, 3, x, más, 2, y, elevado, al cubo, bien, el ejercicio, nos ayuda muchísimo, así que, esto, pues, es bueno practicarlo, yo les recomiendo, estos ejercicios, así que, espero que los mismos, pues, les sean de, de mucha ayuda, el, el desarrollarlos, y practicarlo, eso le va a ayudar a usted, fortalecer, esa, esa área, ok, así que, bien, espero que la clase de hoy, pues, les haya gustado mucho, y será, pues, entonces, hasta, la siguiente ocasión, que, nos reunamos, nuevamente, para la clase, que estén todos bien, pues, y, pues, Gracias por ver el video.